Música Muy buenas a todos Hoy tenemos un nuevo video en la guardia de los saurios Y como podéis ver se trata del Prestosucus Una figura realizada por la empresa El Safari LTD Cuya sede se encuentra en Miami Y como todos sabéis realizan figuras desde hace ya bastante tiempo Su calidad es increíble A pesar de no tener articulación en la mandíbula Como suele pasar en esta empresa Pero lo compensa en la enorme calidad de su figura Y bueno pues como podéis observar es una figura realmente chula Con muchos detalles y colores increíbles Pero bien antes de empezar a ver la figura Quería deciros que el Prestosucus Fue una criatura de hábitos carnívoros Que habitó en el periodo triásico en lo que hoy es Sudamérica Llegando a ser una bestia de un tamaño enorme Con alrededor de 5 metros de largo Y con una altura de más de un metro Solía cazar utilizando emboscadas Siendo uno de los depredadores Apex de su entorno Solían cazar lagartos primitivos Como el Aetosaurus Y además este arcosaurio vivió hace 228 millones de años Y hasta aquí un resumen Pequeño resumen De este letal arcosaurio Rawisukid Que os puedo asegurar que Le tengo un cariño increíble a la figura Ya que se trata de uno de los pocos Prestosuku Que hay en cuanto a figura Y también el primero de mi colección Y bueno vamos a medir la figura antes de nada A ver cuanto mide este precioso lagarto Pues mide unos 20 centímetros de largo Y unos 6 Un poco más de 6, 6 y medio Centímetros de alto Y vamos a quitarle también la etiqueta Ya que quiero ver que es lo que viene Ya que Safari pues si que suele informar un poco más al cliente De que es lo que está comprando A ver si quiere salir Y ya os digo que es una figura realmente chula Si tenéis la oportunidad Conseguidla Ya que merece muchísimo la pena Tener esta preciosidad En la colección Y bien aquí nos pone pues Aquí sale La Safaripedia Safari Ltd Sus redes sociales Y aquí pone Que el Prestosuku se parecía a un dinosaurio Pero en realidad estaba más emparentado con los cocodilos modernos Es un arcosaurio Por eso es por lo que no Es un dinosaurio Donde empezaron a aparecer los dinosaurios Fueron en el A principios del jurásico Finales del triásico Bueno voy a dejar esto por aquí Y Deciros Que la podéis conseguir En Urtzeit Shop Si sois de España No se si la vendrán en Amazon Creo que no No suelen traer de Safari Y si sois de Latinoamérica Os recomiendo Tienda de dinosaurios Y paladinos Sobre todo tienda de dinosaurios Ya que pues Si que se de primera mano Que venden Safari Y bueno Dicho esto Vamos A acercar la figura Y como podéis observar Tiene Un detalle increíble Tanto en la cabeza Fijaos el ojo Está Realmente bien Pintado Y perfilado También quiero que os fijéis en los dientes En la Lo que es la boca Está Está muy bien hecha El esculpido Es increíble Solo hay que fijaros En las escamas Se nota muy bien Su coloración Pues Con esos tonos Marrones Claros Y negro Tiene muchísimas manchas De color negro Que le queda Genial Se me recuerda A ciertos lagartos Hoy en día Yo creo que se han basado En ese tipo de Pues de De coloración Incluso en los En los cocodrilos Como podéis ver Pues La pose Que tiene Muy dinámica También se ven Algunas zonas Muy marcadas La cloaca También La cola También está Muy bien Perfilada La pose Es increíble Muy buena figura Sí señor Aquí la podéis ver De frente De espaldas Y vamos a ponerla así De este lado Y bueno Dicho esto Sobre la figura Vamos a pasar A ver Como es Comparada con Otras figuras Tanto de Pues eso De Dinosaurios Como de También voy a sacar Peligosaurios Así también Vemos un poco La comparativa Así que Nos vemos En un momento Y bien Vamos a Empezar Con El Dimetrodome De Papo Que podéis ver Que queda Bastante bien Queda Queda Muy bien Al lado De este Prestosukus Este Dimetrodome De Papo Es una delicia También Solo hay que ver Los detalles Que tienen Ambos Y de siguiente Vamos a traer También a otro De Papo Que es El Caprosukus El gran Caprosukus Fijaos Que tamaño Tiene Es enorme Comparado con El Prestosukus Es bastante Bastante Grande Y vamos a comparar También con La misma Marca Así que Pues Voy a traer Aquí otra Figura Que es El Malawisaurio Que bueno Está No es tan a escala Pero Igualmente Es otra figura Que tengo De Safari Y quería Hacer la comparativa Con la Figura De este Precioso Sauropodo Quedan Bastante Bien Vamos a Por otra Figura Esta vez De Slade Es El Diablo Ceratops Que también Salió Este año Pasado Queda Muy chulo También Fijaos Como quedan Tantas Figuras Juntas Y por último Vamos a Traer A una A una figura Que es una Obra maestra De mi punto de vista Y es ni más ni menos Que A ver si puedo Hacer para atrás Esto La Indominus Rex De Namu A ver Que pueda Organizar esto Así Y ya podéis ver El tamaño Que tiene La Indominus Al lado Del Presto Sucus Buah La Indominus Es Increíble Chicos Como se ve Al lado De este Presto Menuda Burrada De De figura Y bueno Pues Ya está aquí El vídeo Espero que Este vídeo Os haya gustado Y bueno Simplemente Daros las gracias Por el apoyo Que recibo Que veo que os ha encantado El vídeo Del 2019 De las figuras Que he ido consiguiendo Y también Pues Daros las gracias Por Por haberme felicitado El año Que se agradece Muchísimo Que tenga Pues eso Esa gente Tan simpática En el canal Y bueno Si sois nuevos Os invito A que os suscribáis Y darle un fuerte Like Si os ha gustado El Presto Sucus De Safari Figura que Tiene muchísimas Bondades Ya podéis verlos Se ve Muy bien El esculpido Es precioso Os la recomiendo Muchísimo Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.